Yo no sé lo que tengo, señores, yo no sé Y al hablarme la gente no puedo responder Cuando voy por la calle y miro a una mujer Ella al voltear me mira y yo quiero correr Cuando quiera me dice, calla el peludo, que a mí qué pena me da Cuando quiera me lo dice, calla el peludo, que a mí qué pena me da Cuando quiera me lo dice Cuando quiera me grita, calla el peludo, que a mí qué pena me da Cuando me uniré, cuando quiera me lo grita Callar el pelotón, a mí qué pena me da Cuando me uniré Cuando quiera me grita Callar el pelotón, a mí qué pena me da Cuando me uniré Cuando quiera me lo grita Callar el pelotón, a mí qué pena me da Cuando me uniré Cuando quiera me lo grita Callar el pelotón, a mí qué pena me da Cuando me uniré Callar el pelotón, a mí qué pena me da Callar el pelotón, a mí qué pena me da